2 elevado al cubo es 8, ¿vale? Bueno, pues logaritmo es la operación inversa. Logaritmo en base 2 de 8 es 3. O sea, la pregunta es, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 8? Esa es la pregunta. Entonces, los logaritmos tienen una cosa graciosa. Que es que, vale, tú puedes hacer logaritmo en base 2 de 8, pero logaritmo en base 2 de menos 8, ¿a qué número tiene que elevar 2 para que te dé menos 8? No, porque a 3, a ver, 2 elevado a 3 es 8, no menos 8. Tú ves que tiene el mismo problema que las raíces, ¿no? Es igual. Es casi igual que las raíces. No te voy a meter más de esto porque lo que vamos es a los dominios. Pero lo que tienes que saber es que si tú tienes un logaritmo, de x, la x tiene que ser mayor que 0. No como la raíz es mayor o igual que 0. Es que el logaritmo de 0 no existe. Entonces se hace igual que las raíces, solo que tiene que poner mayor estricto que 0. ¿Por qué? Porque no puede ser menor que 0, igual que las raíces. Hemos visto que no se puede hacer logaritmo en base 2 de menos 8. No se puede elevar 2 a ningún número que de menos 8. No se puede. ¿Y a ningún número negativo, no? Sí, pero es que si lo eleva un número negativo, esto es 1 partido 2 elevado a 3. No es menos 2 elevado a 3. No se puede. Entonces, esto se funciona igual que las raíces. Logaritmo de x menos 3. Pues x menos 3 tiene que ser mayor que 0. x tiene que ser mayor que 3. Y el dominio es desde el 3 abierto, porque el 3 no entra, hasta más infinito. Es igual que las raíces, solo que en vez de tener el igual, no tiene el igual. y fuera al revés por lo mismo. Porque el 0 no entra. No es mayor o igual, es mayor o estricto. Si tuviera el igual, sería corchete, pero como no tiene el igual, es paréntesis. Esto quiere decir que el 3 no entra. Porque si tú pones 3 aquí, te queda 3 menos 3, 0. Y el logaritmo de 0 no es esto. ¿Qué te ponen esto? Lo mismo. Te queda menos 2x mayor que menos 4. Le da la vuelta. 2x menor que 4. Va a ser 2. x menor que 2. El dominio sería desde menos infinito hasta 2. Abierto. ¿Vale? Pero en el que te ponen aquí, te hacen la gracia. ¿Por qué te ponen esto? ¿Qué hago yo con eso? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay una x en media? ¿Cuánto menos 2x es mayor que 0? Sí, lo de dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Lo que eso es la inequación. ¿Y cuál es la inequación? Ah, y el cambio sí. Lo que eso es la inequación. ¿O sea que x menores que 2 menos 1? Los x menores que 2. Abierto. Este es el que te ponen a ti. Y esto es una cosa nueva. Logaritmo neperiano. Es nuevo. Tampoco lo había visto. No, sí lo he visto contigo. Pero que ahora es... Vamos a ver. Esto... Lo de dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0. ¿Vale? Esto es nuevo. ¿Eh? Vamos a ver. ¿Cómo hago yo? Para que una fracción sea mayor que 0 ¿Qué tiene que pasar? A ver. 2 tercios mayor que 0, ¿no? Sí. 2 tercios mayor que 0, ¿sí o no? Menos 2 tercios no es mayor que 0. Es negativo, ¿no? Y 2 partido menos 3 es mayor que 0 o menor que 0. Tiene un menos delante. Menor. Y si pongo menos 2 partido menos 3, ¿esto que es mayor que 0 o menor que 0? Mayor. Menor entre menos es más. ¿Vale? Entonces, para que esto sea mayor que 0, tiene que pasar que el numerador sea mayor que 0 y que el denominador sea mayor que 0. ¿Vale? O que ambos que los dos sean menor que 0. ¿Vale? afortunadamente esto es muy simple porque de aquí te queda x mayor que menos 3 y x mayor que 2. Y de aquí te sale x menor que menos 3 y x menor que 2. Entonces, ¿qué números son a la vez? Mayores que menos 3 y mayores que 2. si yo hago una raya números mayores que menos 3 de aquí para adelante. Números mayores que 2 de aquí para adelante. ¿Dónde coinciden las dos? ¿De menos 3 y 2? No. ¿Dónde coinciden las dos? Ah, vale. A partir del 2. A partir del 2. O sea que esto al final se resume en que x tiene que ser mayor que 2. O sea, este trozo. Este trocito de aquí. ¿El qué? ¿Por qué qué? Aplicar esta regla. Para que una fracción sea positiva los dos tienen que ser mayor que 0. O los dos tienen que ser menor que 0. Estoy resolviendo esto. Estoy diciendo, ¿estos intervalos qué números son? Y lo que eso es dibujar. Lo decimos, ¿Cómo ves? Mayores que menos 3 de aquí para acá y mayores que 2 de aquí para acá. Ahora tengo que hacer otra raya para esto. Pues de aquí me salen estos números. Y de aquí a ver cuáles me salen. El 2 y el menos 3. Entonces, x menor que menos 3 serían de aquí para abajo. Y x menores que 2. De aquí para abajo. Ahí está. Entonces el dominio es los números mayores que 2 que es desde 2 hasta más infinito y los números que son menores que menos 3 desde menos infinito hasta menos 3. Sí. Por lo seguido. ¿Te saco dos o tres?